Buenas pues hoy nos encontramos con un nuevo tutorial y esta vez vamos a aprender a flashear el huawei y de 60 ya sea 23 o 61 y primero que todo todo quedará en la descripción del video, abrimos siempre flash tool nuevamente y ya vimos flash tool, vamos a ejecutar nos va a abrir esto le ponemos forma y más door round luego cogemos nuestro scarlet abrimos el scarlet que ya tenemos en la misma carpeta ya estando eso le damos doblar recuerda tener instalados los drivers y si no te dará un error similar a este pero luego ya cuando estén instalados también los dejará en la descripción del video para que cuando le des doblan te lo reconozca de una sola vez y ya te aparezca cargando ya la barrita aquí esperamos un rato y a ver si hay este lado del driver ya te empezara a correr tomara como unos 10 a 15 minutos dependiendo de tu computadora y dependiendo del daño que tienes que tener no olvides suscribirte recuerda que todos los drivers los encontraras en la descripción del video igual que la flash también voy a adelantar un poco el video para que no sea muy largo bueno una vez que hemos llegado hasta aquí solo espera que complete al 100% y te aparecerá un robito así verde y ya eso se significa que nuestro teléfono ya está si en un caso el teléfono se queda mucho pegado en el logo recuerda hacerle un hard reset y luego volver a encenderlo para que el teléfono quede funcionando en un 100% y pues no eso fue todo y recuerda estaremos subiendo videos y te pareció suscríbete para que vayas teniendo la flash y sepas como va a ir trabajando cada modelo y eso fue todo nos vemos en el siguiente video tutorial no olvides suscribirte y